¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Yo soy Checo y me encuentro nada más y nada menos que Novelty y me encuentro con... Bea. Hola Bea, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo muy feliz y muy contento por estar aquí y quiero que me sigas enseñando muchísimas cosas, juegos de mesa, loterías, cosas que no se pueden imaginar juego amigos. Entonces, tú dime, ¿por dónde empezamos? Pues mira, veo de entrada unas loterías que me encantaron, que están justamente acá abajo, nos fuimos un poquito mal, son unas loterías, digamos en este caso son un poquito más tradicionales, ¿no? Pero lo importante de la caja, platica un poquito de la caja. Mira, esta lotería está con nosotros desde hace ya muchos años y siempre la hemos estado actualizando un poco con las ilustraciones para que cada vez se vean, la verdad, muy bonitas. Esta es una lotería clásica mexicana, como pueden ver, ilustrada por Gaby Uranga, una de nuestras ilustradoras fuertes y diseñadoras de aquí, de Novelty. Y lo padre de todas nuestras loterías es que sí nosotros creemos que deben de ser cantadas como es la lotería clásica. Claro. Que en este ejemplo ven aquí la luna, la garza, el diablo y te dice toda la rima de cada personaje antes de que tú puedas ponerla en tu tablero y gritar lotería, ¿no? No nada más en las clásicas, en estas loterías clásicas nosotros seguimos ese patrón. Obviamente en las loterías que son de licencia, otras que tenemos, por ejemplo, esta de Shopkins. Increíble, ¿eh? Por cierto. Esta es bella. Bueno, vean nada más los detalles de esta de Star Wars. Y algo que a mí me encantó es que aparte trae información de cada personaje, ¿verdad? Claro, por supuesto. Entonces, como te decía yo, cada personaje, cada tarjeta trae todo lo que es, lo que representa, antes de que tú puedas decir su nombre y la puedas poner en tu tablero, ¿no? Entonces, hasta aprendes, imagínate. Si no eres, o sea, eres fan, pero no tenías un detalle o no tenías conocimiento de algo sobre ese personaje, hasta vas a aprender, ¿no? Claro, por supuesto. Y aquí, como puedes ver, el empaque es en un material, así que nosotros le llamamos foil, y los tableros también son foil. Entonces, este es para un súper coleccionista y un súper regalazo. ¿Escucharon coleccionistas? Novelty lo tiene. Sí, y un maravilloso regalo. Y aparte, horas de diversión, porque aparte, ¿a quién no le gusta jugar lotería? O sea, es algo, ya, debería ser patrimonio. Claro. De verdad, yo digo. Claro. Y además, ¿sabes qué? Aquí en Novelty nos interesa mucho la unión familiar, la convivencia, y obviamente con una lotería tienes que jugar con compañeros. Papás, fans de Star Wars, quieren pasar más tiempo con sus hijos, pues ahí está, lo pueden conseguir. Oye, y también estábamos viendo, hay uno de ¿sabes quién es? Que eso me llamó muchísimo la atención, que son personajes, igual cosas de licencia, que aquí tenemos unos. Es ese de los Simpsons, que es una joya, obviamente. Claro. Es de acá, esta dinámica de juego, seguramente ustedes ya la conocen, que es un juego por eliminación. Entonces, tú tienes todos tus personajes a la vista, y vas diciendo, bueno, tiene el cabello amarillo, entonces, obviamente, si te dice que sí, entonces dejas a la vista, Lisa, y tienes a Maggie, y todos los demás los tapas. O sea, y los vas eliminando, y hasta que ya queda el personaje, y creo que tú dices, estoy seguro que tu personaje es. Exacto. Y lo tienes que saber quién es el personaje de la persona, de tu contrincante, más que nada. No, pero aparte, qué padre, ¿no? Que salen justamente los personajes con la licencia, ¿no? Está el de los Simpsons, tenemos también allá uno de Justice League. Este es apenas súper nuevo de esta temporada. De lanzamiento, ¿eh? Exacto, es de lanzamiento. Entonces, estos traen los personajes clásicos de DC Comics, que también hay muchísimos fans. Y entonces, este, el tablero también es diferente. Si ustedes ven los tableros aquí, son un poco... ¿Cómo cambian? Sí. Aquí, por ejemplo, son como las clásicas tarjetas, podemos verlo. Y acá, tú lo tienes que levantar, es como si fuera una puerta. Entonces, tú lo levantas y ya vas viendo cuáles sí y cuáles no. Uy, está padrísimo eso. Y hay otro también que veo al fondo, es de Shopkins. ¿Qué tal? ¿Las niñas les encanta? Sí, color totalmente. Total, totalmente. Y con todos los personajes de Shopkins que están de súper moda. Les gustan muchísimo. Uy, está increíble esto. Muy bien. Oye, veo algo ahí que me llama mucho la atención. Que dice, basta, platícame, ¿eso qué? ¿Cómo es? Este es un juegazo. Porque aparte, este es una dinámica totalmente diferente a nuestro típico juego de Basta. Porque a diferencia de lo que nosotros jugábamos de Basta en la escuela de papelito. En nuestro clásico Basta. En nuestro clásico Basta. Este de aquí puede jugar niños que no saben leer todavía. Uy, eso está increíble. Eso está todavía más padre. Porque aquí en la tarjeta que tú vas a sacar, déjenme abrirlo rápidamente. En la tarjeta que tú vas a sacar, vienen aquí palabras que empiezan con N. Entonces, en la ruleta en tu turno, si tú sacas la N, tú ya sabes nada más aquí los niños chiquitos que todavía no saben leer, van a igualar la letra que sale en la ruleta con la de la tarjeta. Entonces, esta es la que descartan. Entonces, el primero que se deshace de todas sus tarjetas es el que cuenta, el que canta Basta. Y trae esta campanita que a todos los niños les encanta tocar. Exactamente, exactamente. Tiene un tablero muy llamativo. Donde está, como pueden ver, este juego. Es, ay, perdón, 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 no importa. Que trae todas las licencias de Disney y Pixar. ¡Wow! Vean esto, jodos míos. El tablero está increíble. Los increíbles, Toy Story, un gran dinosaurio, Up, Monsters, Nemo, Cars, intensamente. Y bueno, la verdad está increíble. Entonces, va adentro. Pues la ruleta va en el centro, gira, y te enseña la carta. Perdón, la letra. Entonces, según las cartas que tú tienes en esa jugada, si empiezan con L, esas son las que descartan. Oye, y bien, aparte, algo que tenemos que aclarar y que es muy importante. Este juego tiene un premio. Y no es cualquier premio, ¿eh? Fue nada más y nada menos que el juego del año en los premios de juegos juguetes y coleccionables, ¿verdad? Exacto. Entonces, todavía hay que hacerle más énfasis a este. Exacto, aún. Pero a mí justamente eso me gusta y es algo que Novelty, la verdad, me encanta que lo haga. Que busquen más tiempo en que puedan pasar las familias, ¿no? Ya sean papás, hermanos, primos. El caso es que estos juegos, en este caso juegos de mesa, son para toda la familia. Hay otro, según también otra tarjeta de este mismo juego de Basta, juegas por propiedad. Entonces, descartas las tarjetas que tienes de esa licencia, pues, de esa película. Ah, bueno. Entonces, si te toca... Las propiedades podrás decir que son con las licencias. Exactamente. Con las películas. Exactamente. Exactamente. Oye, ¿hay algo juego, amigos? Que la verdad, hasta tuve como un flashback de prepa, secundaria, tal vez. De que yo me metía de chismoso. Bueno, no de chismoso. Era, ¿de dónde saco la información para la tarea? Pues, nada más y nada menos que de Wikipedia. Y entonces, Wikipedia el juego. ¿Qué es esto? ¿Cómo se juega? Es un juego muy divertido, porque se trata nada más de saber el que más sabe, porque pues, igual yo jugaba hace muchos años un juego que se trataba de ganarle a la ignorancia y siempre perdía, porque mis papás saben muchísimo y siempre perdía. Pero en este acá yo sí les gano, porque esta es información que tú la puedes encontrar obviamente en las redes, está actualizada y tiene temas muy divertidos. Por ejemplo, una tarjeta es de chocolate, de puros tipos de chocolate, otra tarjeta es de películas de los 80, otra es de pintores renacentistas, o sea, hay de todo, toda la gama. Entonces, se juega en estos tableros, cada jugador tiene uno de estos tableros que son borrables, trae aquí los plumones, se juega a contratiempo y estas son las fichas que tú vas ganando si vas ganando esa ronda, ¿no? Obviamente el que tenga más puntos, más de estas fichas Wikipedia al final de la partida es el que gana. Entonces, tú haces la pregunta, por ejemplo, deportes extremos, a ver, ayúdame a leerle A ver, deportes extremos, ¿qué cadena de televisión ha transmitido los X Games desde 1995? Ok, ahí en la tarjeta aparece la respuesta, tú eres el lector, tú no participas. Por supuesto. Todos escribimos aquí, ¿no? Entonces, ya todo el mundo escribió y yo puse, y es bien. Ok, entonces, por ejemplo, en este caso es la respuesta correcta. Entonces, yo me gano una de estas fichitas. Ah, bien. Oye, pues está padrísimo. Las fichas actuales, es información actual, que no importa la edad que tienes, sabes. Claro. Y esto sí le gano a mis topas. Sí, no, pero ya de aquí. Seguro les gano. Y que aparte, pues, como les dije, es información que cualquiera lo podremos tener, ¿no? Y que lo podemos hasta buscar en cierto momento, ¿no? Pero lo padre es el momento de juego con toda la familia. Uy, está increíble este, ¿eh? Yo desearía uno. Voy corriendo por el mío. Oye, todo esto, ¿dónde lo podemos buscar y dónde lo podemos encontrar? Esto es alguna de las cosas. Nos faltan muchas cosas más, ¿eh? Sí. Bueno, los pueden encontrar principalmente en tiendas departamentales. Las más importantes, ya saben Liverpool, Palacio, CR, Sanborns y tiendas de autoservicio. Sí. Oye, pues mira, vamos a dejar este de Wikipedia que a mí me encantó. Vamos a cerrarlo de este lado. Bueno, lo vamos a usar de este lado. Y vamos a seguir viendo algunas cositas. Hay cosas como muy clásicas también que es lo que hablábamos que eran juegos, pues, más tradicionales. Como el Dominó, el Rumi, que lo combinan con muchas de las licencias. En este caso, mi villano favorito. Que es padre, ¿no? Tal vez nosotros, bueno, papás que jugaban eso en su niñez, ¿no? Con sus familias y todo. Y ahora que lo puedan jugar con sus niños, ya con alguna temática, ¿no? En este especialmente de mi villano favorito. Pero hay juegos que son nuevos, que las yo nunca les he visto y que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, Iglu Manía. ¿Ese qué es? Es un juego de habilidad también para todas las edades porque incluye una base plástica en donde tú tienes que ir armando tu Iglu hacia la parte de arriba. Entonces, tú lo colocas y te fijas en poner cada bloque encontrado en las uniones porque se va a tratar el juego de ir quitando por turnos bloque por bloque. Si estuvieran totalmente alineados, si quitas uno, se derriba todo. Entonces, el chiste es que estén encontrados. Si van a jugar muy chiquitos, se deja la base plástica para que, como están apenas tratando de mejorar su habilidad motriz, entonces, para que no pierdan luego luego y se desanimen. Se deja la base. Si son niños más grandes o ya más adultitos, se quita la base y toda la estructura del Iglu se mantiene puesta sola. Por turnos, trae unos, como si fueran unas herramientas, palillos, ahí, que vas quitando bloque por bloque en estas aberturas. Y el chiste es que no te tires. Que no te caen el esquimal. Claro. Este aparte, métanse a YouTube y demás porque hay un video muy divertido. Ah, muy bien. De Iglomanía. ¿Lo podemos checar en alguna página de ustedes? Sí, en la página de Novelty, que es www.novelty.com. Y en Face también. Ah, perfecto. ¿Novelty? ¿Así solito? ¿No traigo más? No. Novelty.com. Perfecto. Oye, y tienen otra gama de juegos que nos platicaban hace ratito, de juegos muy clásicos, como que son otra vez la lotería, los dominós, pero que son como también ya más lanzados directamente para los padres, ¿no? Bueno, mira, nosotros seguimos aquí apoyando todo lo que es la parte familiar. Si tú ves aquí, en este set de tres juegos en uno, tenemos una lotería, barajas, dados y la torre de madera. Entonces, puede ser que tú juegas. Están interactuando todos, ¿no? Todos, claro. Pero la verdad, por el hecho de decirlo era, miren los detalles justamente de la caja, o sea, ya es como más un regalo muy especial, ¿no? Para papá, mamá, que les encanta también este tipo de juegos, pero hasta la caja, híjole, hasta la caja es como para coleccionar, ¿no? Sí, sí. A mí me encantó. Pero sí. Sí, o sea, hasta para tenerla ahí, o sea, obviamente vas a jugar, ¿no? Pero para decoración de la oficina, a mí se me ocurre, ¿no? Me parece bien. Yo lo veo en la oficina, pero es un lindo regalo. Un día, ¿no? Este, dices, este, con los de contabilidad, pues hay que armar la lotería, ¿no? Para quitar el desestrés del juego. Oye, hay unas cosas muy padres que sea, bueno, no es que se haya perdido, tal vez nosotros al ir creciendo como jóvenes, pues nos vamos enfocando en otras cosas, ¿no? Y a veces creemos que jugar juegos de mesa, ¡ay, qué aburrido! Por supuesto que no, que hay cosas muchísimo más importantes y más padres. Platícanos sobre estos juegos que son ya como más para, para entre adultos y jóvenes. Finalmente que esos sí ya no son tanto para niños, pero que ese es un campo que está padrísima. Sí. Fíjate que nosotros hemos también visto la tendencia de que los chavos de ahora no nada más les gusta salir y estar fuera y divertirse. Hemos visto y hemos estudiado de verdad el mercado, que les gusta juntarse en casas y pasar un rato padrísimo, ¿no? Entonces también tenemos una línea de juegos que ya es para más adultos. Sí. Entonces, este, que es para mayores de 18 años, porque el contenido es un poco más pasado, ¿no? Nosotros no promovemos ni, este, ni que beban, ni que nada por el estilo, lo dejamos muy abierto, pero dejamos abierto ese twist, ¿no? Sí. De que se espero, ya sabes, que todo sea moderado y con responsabilidad. Todo conmigo. Exactamente. Uno de nuestros lanzamientos de este año es el hashtag. Ok. Entonces, aquí son tarjetas con fotografías picantes, no son indecentes ni nada, son fotografías picantes, en donde a los jugadores en turno se revela una de estas fotos y cada uno de los jugadores va a tener siete u ocho tarjetas con un hashtag específico. Entonces, y ese hashtag, por ejemplo, a ver, ¿qué dicen? Por ejemplo, nos dice hashtag talentos ocultos, hashtag demasiado bueno para creerlo, hashtag esa es mi esposa, hashtag con ganas, y bueno, muchos más que no podemos decir tanto. Claro, claro. Entonces, en esa ronda todos los jugadores van a poner su hashtag y ellos, el que creen que va a ser el más chistoso, claro, el ad hoc y el más chistoso. Entonces, va a haber un juez en cada ronda y leen los hashtags y el juez decide quién es el ganador. Exactamente. Ah, muy bien. Perfecto. Y bueno, regresando tal vez a algo más, este, digamos, que comparta la idea de Novelty, que es estar en familia. Claro. ¿Qué narices? ¿Qué narices es un juego muy increíble? Increíble. Ay, cuidado. Es un lanzamiento que tenemos este año. Es un juego de eliminación también. Ahorita les voy a enseñar cómo se juega. Ahorita, todos los jugadores se les da una tarjeta de qué narices. Ningún jugador ve cuál es el que le tocó. Entonces, se la pone y entonces, por eliminación se van haciendo las preguntas, ¿no? Entonces, yo voy a preguntar, ¿se me ven los dientes? Sí. Ok. Entonces, ya es el turno del siguiente jugador. Entonces, todos vamos así. Vas. Tú te pones uno para que no veas quién eres. Por ejemplo, sería... Ajá. Ajá. ¿Tengo algo saliendo de mi nariz? Esta, la nariz, es una chicharra que te sirve para decir no. Y es una chicharra en forma de nariz muy simpática. Entonces, es mi turno. ¿Soy niña? Ok. Si de repente algún jugador no sabe qué preguntar, traemos, trae incluido estas paletas con los rostros. Unos son de mujer. Este, como pueden ver, mujer frente y vuelta. Y el azul y verde, que es este de acá, que son los de hombres. Entonces, para que me ayude a guiarme por si me ataranto un poco en hacer la pregunta. Y ya tú vas eliminando los que, por ejemplo, hace rato que decía, se me ven los dientes, que se está saliendo algo, ¿no? Exacto. Algo. Exacto. Y aparte, aquí, como lo hemos hecho, es que quien pierda, por supuesto, que pone esta foto en su perfil de WhatsApp o la sube a Face o lo que sea, ¿no? Y pues ya, ¿ya quedaste? Sí, ¿verdad? Creo que esta nariz me va. ¿Ustedes qué piensan, amigos, no? No, la nariz es tuya, ¿eh? Ah, ¿sí? Ah, no, la nariz, perdón, sí, perdón, lo de abajo. Uy, pero está increíble. Esto es muy divertido. Ya, aparte, la diversión de verte como estás, ¿no? Sí, ¿quién era? Por sí. Ok, sí se me salió algo de la nariz. Sí. Yo era Ariel. Ok, yo era Juan. Oye, qué increíble, de verdad, hay cosas tan padres. Me interesa enseñarles uno por uno, pero obviamente no se puede. Vamos a otra parte que es de este lado, que esto sí, juego, amigos, para coleccionistas de cosas de Marvel o de Star Wars, se van a volver locos. Por favor, tengo que presentarles esto. Vean nada más estos ajedrez, perdón, las 32 piezas y es justamente Star Wars y Marvel con todos los personajes. Platícanos un poquito de esto. Fíjate que estos productos son sumamente exitosos porque de veras quedas muy bien como un regalo. Si tú eres coleccionista, te das un mega lujo así de verdad. Es que sí, eso, justamente, el regalo que le vas a dar a un coleccionista de hueso colorado es como Navidad adelantada en cualquier época del año, ¿no? Exacto, exacto. Déjame decirte que aparte son ítems totalmente diseñados por Novelty, por Novelty y para todos sus coleccionistas, ¿no? Es exclusivo, no lo van a encontrar con ninguna otra marca ni nada. Esta versión, la de Star Wars, es de cuerpo completo, todas las piezas, en donde viene marcada la pieza que es de ajedrez en las bases. En este caso es igual, viene marcado en las bases, pero son nada más bustos de los personajes. Aquí, como pueden ver, de los dos casos son héroes contra villanos. Claro, y justamente en el mismo caso, acá tenemos a La Orden, ¿no? Uy, está increíble. Me encantó esto. Es el lanzamiento de este año y todo mundo le ha encantado, por supuesto. Coleccionistas, una vez más, Novelty lo tiene, corran, búsquenlo, porque de verdad esto, creo, híjole, creo que cualquier coleccionista sería feliz teniendo esto. Oye, y hay también otras cositas que me encantaron, que aparte me llena de orgullo, que tengan la posibilidad de bajar este. Muchas gracias. Vean nada más esto. Una lotería de Frida Kahlo. Por favor. ¿Cómo surge la idea de poder hacer esto? Mira, nosotros somos orgullosamente mexicanos. Creemos en apoyar nuestras marcas y no nada más licencias que sean totalmente, ¿cómo te diré? Comerciales. Esto de aquí, nosotros estamos apoyando de veras el arte y lo clásico. Como puedes ver en toda esta línea, esta línea de acá se llama Fringy, que esta la encuentran principalmente en tiendas de lujo, departamentales. Están en Samuels, están en Liverpool, están... Creo que ahorita les digo donde más. Son juegos clásicos, como pueden ver, el vagamón, los dominós, ajedreces. En este caso, nosotros sacamos una línea de Frida Kahlo, en donde tenemos un dominó muy bello, hecho aquí en México, orgullosamente mexicano. Y déjenme decirlo. No, porque aparte también eso. Vuelvo a lo mismo, la caja. No, bueno. Vean esto. Y se abre. Y desliza. Se desliza. Ahí está. Y vean las piezas, por lo menos. Wow. A ver si podemos sacar una. Aquí la ven. Esta, miren. ¿Ya la vieron? Está increíble. Y también, o sea, bueno, veo en Frida y veo también por ahí uno de los Beatles, también. Sí. ¿No? Sí, sí. Este, como te decía, también, perdón, todas las loterías, también en este caso, trae una breve historia de Frida y su obra. Y todas las tarjetas son fotos y obra de ella. Y también es, este, cantada. Wow. ¿No? Vean aquí todos los personajes y las tarjetas que vienen en la parte de abajo. Híjole. Wow. Exacto. No, y aparte no solamente un regalo, digamos, a este... Para nosotros, nos platicabas también muchísimo que mucha gente del extranjero se lo lleva, ¿no? Que es lo que buscan muchísimo. Por supuesto, porque quedas bien como... Como... Buen mexicano, ¿no? Como, ¿qué quieres? Te voy a regalar algo muy tradicional de México. Boom, ¿no? Aparte de lotería, un superjuego y con algo como imagen, como Frida Kahlo. Oye, pues muchísimas gracias, de verdad, a mí me encantó todo, todo está increíble. Una vez más, por favor, repítenos, ¿dónde podemos encontrar todos estos productos? ¿Sus redes sociales, todo? Mira, nosotros, nuestras redes sociales estamos en Face. Estamos... Nuestra página es www.novelty.com Tenemos muchos videos en la red que les pueden apoyar a aprender a jugar. Nosotros sabemos que hay muchos papás y hay veces que niños que no se acuerden de las reglas y que les da flojera leer el instructivo. Tenemos muchos de nuestros juegos como video instructivos ya allá, volando en la nube, entonces para que los puedan ver. ¿Qué tal? Eso es muy práctico, porque aprendes rapidísimo. Nuestros productos los pueden encontrar en tiendas departamentales, en autoservicio, en librerías, en muchísimos lugares. Ya lo saben, Juego Amigos, una excelente opción para cualquier regalo, para cualquier oportunidad de pasar más tiempo y convivencia familiar, los juegos de Novelty, ¿sale? Pues muchísimas gracias. Yo soy Checo y sigan aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables. Gracias. Gracias.